En el tema, ahora vamos a ver el ámbito político internacional sobre esto mismo que ocurrió entre México y la OPEP. Para ello, saludo al doctor Carlos Teiser. Gracias, doctor, por su tiempo. Por lo contrario, Pedro, encantado. Muchas gracias. Carlos, gracias a ti. El tema político está inmiscuido en el sector energético también ante esto que pasó. ¿Qué papel juega para el mapa geopolítico lo que ocurrió entre México y la OPEP? Bueno, estuve escuchando la participación de Ramsés, muy interesante, y estábamos viendo que efectivamente si lo analizamos desde la perspectiva de un producto y de las reglas que obedecen a la oferta, a la demanda, obviamente estamos viendo toda una tendencia. Pero cuando hablamos de petróleo, tenemos que entender que estamos hablando de mucho más que un producto más. Estamos hablando de lo que soporta al dólar y el dólar que soporta a muchas monedas del mundo. En otras palabras, si nos vamos hasta 1970 y algo, cuando el presidente Nixon cambió la base que soporta al dólar del oro al petróleo, entonces entenderemos que lo que suceda con el petróleo no tiene que ver única y exclusivamente con el producto del petróleo, sino que tiene que ver con el valor del dólar y de la permanencia del dólar como la moneda que utilizan muchos países para, a su vez, soportar sus propias monedas. Entonces, cuando vemos que el precio del dólar pudiera haberse afectado por el valor del petróleo, en ese momento juega un papel muchísimo más predominante en el balance geopolítico en el mundo. Por eso vemos la alianza entre Rusia y China. Y por eso también Estados Unidos está tan preocupado porque el precio del petróleo suba. Porque en la medida en la que el precio del petróleo siga bajando, está en riesgo el que muchos países sigan utilizando el dólar como soporte de sus propias monedas. Ese podría ser el trasfondo de, pues por llamarlo de alguna forma, la ayuda que le ofreció Estados Unidos a México. Yo, de hecho, yo no lo calificaría, tampoco me gustaría calificarlo como ayuda. Sí creo que sienta un compromiso, pero el primero interesado en que México cediera de alguna forma es Estados Unidos. Entonces, yo me acuerdo de muchas otras ocasiones en que ha habido problemáticas mundiales donde el señor Trump ni se ocupa de hablarle a México. Sin embargo, ahora la llamada fue presta y además propuso él mismo la solución. Yo creo que más que ayudarle a México a Estados Unidos, se está ayudando a sí mismo. ¿Y cómo nos cobraría esta intervención a Estados Unidos en un futuro? Porque de alguna forma, pues tenemos que retribuirla, ¿no? Sí, la pregunta es interesante, honestamente, digo, sí, en un futuro tendremos que buscar la forma de saldar cuentas. Sin embargo, yo creo que ahorita lo que está en riesgo es mucho más que eso. México como productor mundial de petróleo en este momento no juega un papel tan predominante. Lo que Estados Unidos tenía miedo es que las negociaciones no cedieran. Es decir, si nos acordamos, Rusia se había negado a reducir la producción. Y entonces, los primeros meses del año, febrero, marzo, fueron meses muy complejos. Hay que acordarnos también que Estados Unidos, la producción de petróleo, la mayor parte de lo que ellos tienen ahorita está en una modalidad que se llama Shell. Que esa modalidad Shell tiene unas técnicas de extracción mucho más caras. Y abajo de cierto precio es incosteable sacar el petróleo para Estados Unidos. Entonces, eso lo agravaba más todavía. Entonces, pensar que ya más o menos se habían puesto de acuerdo y que ahora México era el que no quería, como que Estados Unidos dijo, yo no me puedo arriesgar a que el no querer por parte de México me deshaga las negociaciones hasta donde van en este momento. Esta postura de México molestó a algunos países. Lo vimos en estas mesas, en estas videoconferencias. ¿Qué consecuencias políticas crees que podríamos ver, Carlos, a raíz de esta molestia? Bueno, ahí sí creo que estaríamos viendo algunas otras implicaciones. Más que nada porque vamos a recordar que México forma parte de la OPEC, pero en un programa que se llama OPEC Plus. Es decir, no es de los miembros originales de la OPEC. Entra con una segunda convocatoria junto con Rusia. De hecho, la iniciativa de la OPEC Plus fue Rusia. Invitan a México. México entra en el 2016. Y como que en este momento, cuando de verdad se necesita saber que es un organismo fuerte y que este organismo puede poner condiciones sobre la mesa en el mercado mundial de petróleo, pues como que México de repente se salió de lo que habíamos acordado todos los países antes. Curiosamente, Estados Unidos no es miembro de la OPEC. No sé si por ahí se comentó eso. Sí. Ahora, es miembro de la OPEC, según nos dijo Ramsés Pech. Sí, exacto. De la OPEC, no de la OPEC, sí. Así es. Oye, Carlos, en conclusión, ¿fue una buena jugada para México desde el punto de vista de las relaciones internacionales? ¿Esto qué hizo? En mi opinión muy personal es que no. Yo creo que lo que pasa es que en este momento en el que estamos, la política exterior de México está en un segundo plano, es que nuestra política interior juega un papel mucho más importante, especialmente a los ojos del gobierno. Entonces, no creo que la visión de México ante lo que sucedió en la OPEC haya sido con una visión internacional, fue más bien con una visión de política nacional. Y si a eso se le suma lo que escuchamos en el discurso del domingo por parte del presidente, el mantener el proyecto de la refinería de Dos Bocas, pues creo que en bonas las piezas, ¿no? Sí, ahora, vamos a ser honestos, para México el petróleo sigue siendo una fuente de ingreso muy importante, especialmente ahorita con el problema que tenemos a nivel mundial del COVID-19, porque las cadenas de producción están mucho, muy limitadas, están detenidas la mayor parte de la actividad económica, y entonces el gobierno tiene compromisos internos muy fuertes, y pues la verdad es que el petróleo es uno de los lugares donde se está abasteciendo este dinero que se ocupa para estos compromisos. Carlos, te agradecemos, como siempre, tu conocimiento ante este y muchos otros temas que tratamos contigo. Pero al contrario, encantado, un gusto saludarte. Gracias por tu tiempo.